El boxeador más prometedor del boxeo mexicano, dueño de una fiereza incontrolable, un poder de puños devastador, el actual retador al título mundial de los ligeros, Isaac Pitbull Cruz. Está a pocos días de afrontar la batalla más grande de su vida, el próximo 5 de diciembre en el Staples Center. El mundo del boxeo se paralizará y soñará con otra noche memorable para el boxeo mexicano. Su oponente, el campeón de boxeo en tres categorías, invicto, actual mandamás en dos divisiones, el boxeador con la pegada más descomunal de la actualidad, el terrible ponchador de Baltimore, dueño de la zurda más centellante, el único, el poderoso, Herbonta Ann Davis. Bienvenidos de nuevo a aficionados del deporte más bello del mundo. Les invitamos a que se queden y disfruten de nuestro cuarto episodio de cara a cara. Suscríbete, danos like y aprieta el botón de campana, en una majestuosa presentación de EBD Boxeo. El nombre de Isaac Cruz no es el más popular de los ligeros, pero sí uno de los más peligrosos. Una categoría llena de talento y calidad donde sobresalen Ryan García, David Henny, Richam Conley y Vasilomachenko. El tanque Herbonta Davis les ha sacado gran ventaja al derrotar en una guerra al popular Leo Santa Cruz y conquistar el título en otra división, ante el azteca Mario Barrios. Pero Isaac Cruz no es para nada un improvisado. El pitbull tiene un par de victorias que han hecho que los reflectores estén sobre él. Su última pelea entre el guerrero de mil batallas, Francisco Bandido Vargas, y su impresionante victoria ante Diego Magdaleno, en una cartelera que curiosamente Herbonta Davis esterilizó ante Santa Cruz. Ese día el mundo boxístico conoció la furia y la explosión de Isaac Pitbull Cruz. El aficionado se pregunta si realmente Isaac Cruz tiene los arrestos suficientes para poner aprietos al boxeador del momento Herbonta Davis. La respuesta está en un contundente sí. El estilo del boxeador mexicano es de un ataque incesante, explosivo, espectacular. Si el pitbull puede procesar, aguantar los embates y pegadas de Herbonta, los primeros de round, su posibilidad de victoria se incrementa. Este tipo de peleas han sido recurrentes en la historia del pugilismo y se han vuelto un hábito en el boxeo mexicano. El novato que viene empujando fuerte contra el boxeador consolidado. Recordemos en el caso del boxeo mexicano a Juan Francisco Estrada, el gallo Estrada. Siendo un desconocido, enfrentó en algún momento que el que fue considerado el mejor libra por libra, Román Chocolatito González. Si bien es cierto, el famoso gallo perdió. Dio una gran presentación que lo catapultó de manera inmediata a disputar el título ante Brian Vilora y después de convertirse en el doble campeón del mundo. Cruz debe de dar todo y ver esto como una gran oportunidad. Esta pelea le llegó a Pitbull Cruz vía Rolando Romero. El boxeador cubano fue acusado de agresión sexual y fue removido de la cartelera, en lo que se resuelve su situación. Isaac Cruz fue anunciado de manera sorpresiva el 3 de noviembre de 2021 ante la incredulidad del medio boxístico. La única incógnita en pocos días de esta pelea es saber si el tiempo para el Pitbull será suficiente. Para Isaac Cruz, la respuesta está en otro mexicano, el carismático Andy Ruiz. Ruiz pasó la misma situación que vive Cruz el día de hoy. Ruiz entró como emergente sustituyendo a Gerald Miller, tan solo 30 días antes de la pelea, y derrotó a Joshua en una de las más grandes sorpresas en la historia del deporte. Isaac Cruz hoy únicamente tendrá tres días más para su pelea en contra de Germonta, pero para alguien que ha luchado día tras día, semana tras semana, mes tras mes, por estar en esta posición. Ese tiempo tiene que ser más que suficiente. Si no me creen, recuerden la pelea del mexicano Isidro Chino García ante el boricó, José Carita López, quien sustituyó a Alejandro Montiel con menos de 24 horas de anticipación y conquistó el título mundial mosca de la OMB. Isaac no conoce otra palabra que lastimar. Él siempre irá adelante, incluso cuando esté herido. Eso lo hace un viral sumamente peligroso. Su entrenamiento y estamina serán la clave. Cruz debe de mantenerse atacando desde los primeros asaltos. El bajar la intensidad no es una opción. Las declaraciones de ambos nos pronostican una pelea explosiva y que terminará por knockout. Germonta Davis está a punto de convertirse en la cara del boxeo. Su récord de 25-0, con 24 knockouts, boxeo, edad, poder, polémica y sobre todo ser apadrinado por la última gran figura, el legendario Floyd Mayweather. Le tiene muy cerca de llevar su carrera a otro nivel. Germonta exige reconocimiento. Todo parecía indicar que vencer a Leo Santa Cruz en una emocionante pelea, candidata a pelea del año, le daría el estatus de superestrella. Pero no fue así. Ese día no solo demostró valentía, demostró corazón y que su pegada está fuera de este planeta. El irrumpir hace casi cinco años y destrozar a José Staipo Pedraza, siendo el único que hasta la fecha ha podido noquear y lastimar al boricua, nos deja en claro en por qué es llamado un tanque. Davis busca la misma fórmula que su mentor, en la que se consiguen diferentes títulos en pesos distintos, para potencializar su carrera y currículo. El subir a los superligeros y destrozar a Mario Barrios lo convirtió en el triple campeón mundial. Germonta reclama y exige un sitio dentro de los grandes, pero le falta ese nombre, esa conexión con el público, que se la puede dar en una guerra con Isaac Cruz. Mientras Germonta está entrenando con las comodidades que le da su estatus de estrella, el prometedor joven lo hace en la Ciudad de México, a la vieja escuela. La falta de equipo e infraestructura pueden desaparecer en caso de que Isaac Cruz destrone al boxeador de Baltimore. El mundo boxístico y los promotores se lamen los bigotes por descubrir a la nueva figura mexicana. En cada cartelera que se hace en la Unión Americana, Isaac Cruz puede ser esa figura. En ocasiones, el mundo y el destino es injusto. Germonta ha vivido de todo desde que era solo un niño, en las sin misericordias calles de Baltimore. Los asesinatos, robos, drogas, fueron el pan de cada día. Sus amigos asesinados, su familia destruida por las drogas, su entorno lleno de violencia. Las selecciones de Germonta lo llevaron a vivir este día, a disfrutar lo que tiene y a soñar con ser el más grande del mundo. Mucho se ha criticado en los últimos años que los campeones no quieren unificar. Escogen sus oponentes y cuando suben de división, van con el rival más débil. Los ligeros tienen todo el potencial, pero nadie se anima. Germonta en diferentes ocasiones ha retado a los mejores de su peso. El nombre de Lomachenko, sin lugar a dudas, le daría lo que necesita a su carrera para recibir el reconocimiento y posicionamiento como uno de los mejores boxeadores de la actualidad. Pero para eso antes, debe de pasar el 5 de diciembre sobre el explosivo boxeador mexicano. Un maravilloso uppercut conectado a Santa Cruz es solo una muestra de los recursos de Germonta. Su mano derecha es igual de potente y su volado de izquierda puede derribar un muro. Una oportunidad para Cruz como esta no sabe si la volverá a tener. Él no pensó si el tiempo era suficiente. Si estaba preparado para el reto de este tipo. Si tenía oportunidades de ganar. Isaac no solo pensó dos veces y se arriesgó. Germonta necesita dar un golpe de autoridad en la división y en el boxeo ante un bravo y radioso pitbull. Esta combinación de factores hace que la pelea sea sumamente atractiva y que nos depare un combate emocionante. El próximo 5 de diciembre en Staples Center de Los Ángeles, Germonta dará un paso enorme en la búsqueda de convertirse el mejor libra por libra. Pero Isaac Cruz dejará la vida en el cuadrilátero. No se pierdan este combate. La devastación en su máxima expresión. Un choque de trenes. Dos poderes absolutos. Dos estrellas colisionan. El futuro será de uno. Gracias a sus knockouts y emocionante de sus peleas, Isaac Pitbull Cruz contra Germonta Davis. Son los protagonistas del cuarto episodio de nuestra serie cara a cara en una presentación de EBD Boxeo.